Ante la avalancha de juguetes violentos, de contenidos chatos y estériles, desprovistos de toda cultura, el Instituto por un Léxico Mejor, en labor conjunta con los creadores del muñequín parlante de Chabelo y el 2XL, presentan orgullosamente el primer juguete radioactivo en apoyo a la cultura. El poeta maldito de bolsillo, acciona el cordón que cuelga de su espalda y escucha su persuasiva voz. Entusiasmadas, las niñas se dejan grabar con una cámara de video mientras están en su mejor desempeño en la golpiza. Fascínate y aprende con sus órbidas narraciones. El cuarto del bebé quedó convertido en la escena de un crimen. Los conejitos y las barbies, convertidos en modos cómplices de las atroces decapitaciones, destripamientos y mutilaciones de las demás especies de peluche. Jalar el cordón de este poeta portátil es acceder al mundo de la palabra de una manera sencilla. Ampirismo, como aceite maravilla en sartén o foplex, resbala por tu cuello una gota de pintura cómex. Te bañas en escarlata, te tallas con piedra pómex, un tenedor estocado en tu nunca. Tu exquisito neocórtex. El poeta maldito de bolsillo, armado solamente de una botella de whisky, una maquinita de escribir y un microchip que combina azarosamente un léxico de 7000 palabras, modismos, aforismos y neologismos. Impresiona tu círculo de amigos intelectuales, esencial en exposiciones de arte, bodas y presentaciones en sociedad. Ah, dígame jovencito, me interesaría conocer su opinión acerca de Dios. Como lo demuestran los trabajos de Poisson y Fatman, acerca de un Dios personal estereotipado por la barba blanca que habita fuera del tiempo y del espacio. Y que desde luego... Iconoclasta y surreal, el poeta maldito de bolsillo, gracias a su sistema Cotop, creará los cadáveres más exquisitos para seducir a aquella mujer extrasensitiva. El poeta maldito de bolsillo, creación análogo gramatical, fabricado de palabras y materiales, recicladas de libros de texto de sexenios pasados. El locutor no merece de su atención, él solo quiere sus carteras y sus ratings. Es capaz de prometerles un acordeón y venderles una zanahoria en su lugar. El poeta maldito de bolsillo, sé la envidia de todo Coyoacán. Son juguetes real y activos, ofensivos y inhumanos. Maestro, este juguete solo lo encuentras en librerías Bambi y el Hornazo.